y la acabo de conocer. ¿Qué? Mi mamá no quiere que le diga la relación que hay entre nosotros, pero lo voy a hacer. Y no sé si tú quieras venir conmigo cuando... ¡Por supuesto que no! Yo no quiero tener tratos ni saber absolutamente nada de los Murat. ¡Nada! Eres un mentiroso. Seguramente desde que te hablé de la existencia de Valentina empezaste a armar este plan. Y tu supuesta indignación porque yo estaba cerca de ella era solo una pose para que yo no sospechara tus intenciones. Hola, mi amor. ¿En qué tanto piensas? En el trabajo. Mañana me voy de viaje. ¿A dónde? Me mandan del restaurante a una sucursal en el interior del país. ¿Y eso? ¿Nunca te habían mandado a ninguna sucursal? Yo hasta pensé que ese restaurante no tenía sucursal. Pues siempre hay una primera vez, ¿no? ¿Y cuándo regresas? No sé, en unos días. Mi amor, ¿estás bien? Sí, ma. Voy a hacer mi maleta. Muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien. Yo la pasé mucho más que bien. Muchas gracias por hacer la diferencia, ¿eh? De verdad, la pasé muy bien. Gracias. Hasta mañana. Descansa. Tú también. Llegaste tú, el embrujo de tus ojos. Buenas noches. Hija, perdón que no te haya contestado el teléfono, pero no lo quería leer en frente de Gonzalo. Ya estaba cenando con él. ¿Saliste con don Gonzalo? Sí. Nos hemos hecho buenos amigos. Y me propuso que fuéramos algo más que eso. Y bueno, vamos a empezar a tratarnos. Vaya. No me lo esperaba. ¿Te molesta que lo haga? No, no, no. Si quieres, luego platicamos de eso. Sí, sí, me parece bien. Ma, con lo que me acabas de contar, no creo que tengas problemas en invitar a don Gonzalo a comer fuera del hotel para que ahí podamos vernos con él. Será un golpe muy duro para Gonzalo cuando se entere de la verdad. Lo que está haciendo René con Valentina no tiene perdón de Dios. Eres el hombre de mi vida. Quiero estar contigo siempre. Te amo, Osvaldo. Te amo. Yo también te quiero. Ay, un te quiero no es suficiente, mi amor. Dime que me amas. Dímelo. Ana. Tú eres el que debería de estar en esta cama. Y voy desvistiendo tus ganas de amarme. Y poquito a poco logras atraparme. Entre tu pecho y tu espalda. Con esa voz que me seducionará. Y voy descubriendo mis formas de amarte. Perdido en tu cuerpo y eso no va a darte. Cuando estamos solos. La luna solamente es de los dos. Cuando estamos solos. Te abrazo y me pierdo. Ya estás. Ya, Mero. Ojalá algún día entiendas lo vergonzoso que es que tu papi te lleve a la escuela. Esto se puede acabar a partir de la semana que entra. Si aceptas un plan que quiero hacer contigo este fin de semana. Hago lo que sea. Lo que sea contra que ya no me lleves al colegio. Bien. Quiero que vayamos tú y yo solos. A pescar. Ay, papá. Papá, tú no sabes pescar. Pero puedo apretar. Igual que tú. Qué flojera. Bueno, si complaces a tu padre. Ya sabes cuál es la recompensa. Sí, muñequito. No seas así con tu papá. Él está re entusiasmado. Está bien. Acepto. Pero, Nes, ya no me llevas a la escuela. Hecho. Que conste. Te lavo los dientes, te va afuera. Adiós, mi muñeco. Que tengas muy buen día, ¿eh? Que Dios te bendiga. Bueno. Pues ya estuvo. Ya me voy a Chaparra. Voy por el carro. Que Dios te bendiga. No me hace nada feliz que Beto se tenga que adelantar al nuevo trabajo y se vaya a ir con Tobías el fin de semana con la señora Karen. Pues sí, Chelo, pero no puede arriesgarse a perder ese trabajo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero no me gusta decirle mentiras a Tobías. Cuando se dé cuenta que en lugar de ir de pesca, se van a ir de aquí para siempre, se va a poner pero bien bravo. Ya se le pasará. Es por su bien, Chelo. Pues sí, pero yo todavía no me hago la idea. Nunca me he separado de ellos y quién sabe cuándo los podamos alcanzar nosotros. Y mientras tanto, ¿quién los va a atender allá? Ay, Chelo, ya se las arreglarán. Ya están muy grandes. Deja de preocuparte por ellos. No, 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 no debí mudarme hasta que estuviera todo amueblado y limpio. Pues sí, mamacita, pero ahorita lo limpas. ¿Cómo así? Listo, no hay fijón, ya. ¿Cómo? ¿Tú no me vas a ayudar o qué? Pues me encantaría, pero no puedo. Ya te dije que tengo que traer un carro y ya se me está haciendo tarde y me tengo que ir al taller. Es que yo nunca he hecho esas cosas. A ver, mi reina, en esta vida nunca he estado para aprender. Así que apréndale. Porque esta princesa no tiene servidumbre para que la tiene. Ay, es que me niego a hacerlo yo. Voy a contratar a una muchacha para que me ayude y ya. Está bien, está bien, está bien, pues. Pues búsquela. Ahí me avisa. Mi beso. Besito. Cole. Ay. Ahí me avisa. Claro. Ay, Nuria, ¿cómo no lo pensaste antes? ¿Cómo, cómo, cómo? Tobias, mejor nos vemos en mi departamento. Quiero que seas el primero en conocerlo. Pero vente. Ya. No, me hagas. Esperar. Ey, ¿qué pasó? Pensábamos que ya no ibas a venir. Perdón, perdón. Tuve que esperar que mi papá se fuera. Si no, nos iba a cachar. Bueno, venga, vámonos. Que hay que llevarle lo del dinero a Feli. Para que nos dé la dirección de mi tía. Claro, claro. Pero Adriana, no voy a poder ir. Me salió algo complicado ahorita que tengo que hacer. Pero, mira, está Fabricio. Te acompaña él. Sí, menos mal que se animó. Si no, me deja ir sola, ¿no? No sé qué puede ser más importante que darme tu palabra, pero allá tú. Adriana, ey, ey. No te enojes. Es algo importante que no... No, a ver, mira. ¿Sabes qué? Ya déjate de rollos. Mejor dinos dónde esté el taller de tu amigo y vamos por la dirección. Yo no le voy a fallar a Adriana. No. ¿Cómo te fue con Angélica, abuelo? Muy bien. La pasamos muy bien. Es una mujer encantadora y... La degustación de Almudena estuvo espléndida. Abuelo, qué bueno. Te veo contento. Lo estoy. Lo estoy. ¿Angélica es la madre de Fernanda? Así es, comadre. Ay, compadre. Hace mucho que no veía esa mirada en tus ojos. Vamos a empezar a salir. Vamos a ver qué pasa. Eso me hace muy feliz. ¿Y platicaron o no les dio tiempo? Bueno. No sé. ¿Te contó del hombre por el que su ex marido le quitó a Fer? Lo que pasa es que ella quería contarme su historia, pero... No se lo permití. Yo pienso que una mujer con historias es muy interesante. No se lo permite. No me interesa saberlo. Con lo que se ve, ya me basta. Sí, pero bueno. Es susto. Es importante, ¿sabes? ¿Ya te vas a trabajar? Sí. Nélica, ¿ya le dijiste a Gonzalo lo que hubo entre nosotros? No, no pude. No me dejó hacerlo. Él tiene que saberlo. Gonzalo es mi amigo y me siento muy deshonesto al ocultárselo. Si tú quieres, lo puedo hacer yo. No, no te preocupes. Déjame a mí hacerlo. Lo que no quiero es que eso afecte su amistad. Y quizás si yo se lo explico y le digo cómo era mi ex marido... Y el peligro que corro aún si sabe que estamos juntos... Él logra entender por qué no se lo hemos dicho. Te prometo buscar el momento adecuado porque... En verdad, anoche no lo fue. Ahora mismo. Señor. Por favor. En su despacho le dejé las cosas que nos pidió que buscáramos, señor. Gracias, Nica. Gracias. También quería comentarles sobre unos muebles que se llevó la señora Nuria. Y se lo voy a decir porque se va a dar cuenta que faltan varios. Sí. Aunque la señora Raquel no lo quería mortificar con eso. No son las mortificaciones. ¿Para qué? Mica, ¿qué muebles se llevó? Bueno, hijo, pues... Toda su recámara y algunos muebles y adornos de la casa. Es increíble. Tiene tan poca dignidad, Nuria. Ya, 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 no se preocupen. Ya, ya, Beto se encargó. Ya, lo arreglo. Tienes toda la razón, abuela. No hay que darle mayor importancia. Y quiero decirte que hoy te voy a llevar a una fundación de Alzheimer. ¿En serio? Quiero que conozcas el lugar y veas si te interesaría asistir todos los días. Sí, 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 claro. Claro que quiero. Quiero conocer a más gente como yo. Qué buena idea, mamá. Gracias. Esa es la fundación que vamos a apoyar, que trabaja la mamá de Carolina. ¿Ah, sí? Sí. Esa. La señora Ileana y Carolina nos estarán esperando ahí. Entonces no los voy a acompañar. No quiero ver a esa tipa. Señora Nuria. No sabe lo feliz que me hizo que me llamara. ¿Sí? Le traje un detallito. Ay, Tobías, mil gracias. Qué bonito detalle. Nada de nada. Me acabo de mudar y ve cómo está todo hecho un asco y un relajo. Pero no tengo quien lo ponga en orden. ¿Quién podrá hacerlo? ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? Sí, claro. Yo lo hago. Ay, me encanta que quieras ayudarme. Y en lo que lo haces, yo me voy a meter a bañar y arreglarme. Ponlas en agua, ¿sí? Sí, sí. Gracias. Yo ahorita todo lo pongo en su lugar y lo pongo en orden. Así se hace, Tobías. Gracias. Gracias. Vas extraño tanto. ¿Tú estás de rojo? ¿Tú estás de rojo? Y aquí hay otras de rojo. Aquí hay más de rojo. Seguramente será una de estas, ¿quién? Don Gonzalo, en el video de la boda se ven las mismas mujeres de rojo que las de las fotos. Beto. Hola, soy Fer. Ya sabes qué hacer. Fer, soy yo. Háblame cuando puedas. Quiero hablar contigo. De tu mamá y de mi abuelo. Es que no sé si sepas, pero están saliendo. Solo que ella no le ha contado nada de Osvaldo. Y la verdad, también te quiero contar algo que sucedió anoche con Eugenio. Es algo un poco delicado, pero necesito tu consejo y sé que puedo confiar en ti porque no le vas a contar a nadie. ¿Me hablas? ¿Me hablas cuando escuches esto? Te quiero. Bye. Alan, ojalá no sea lo que me estoy imaginando. ¿Y por qué no le marcas? Porque se puede dar cuenta que estamos en el aeropuerto, el anuncio de los vuelos, la gente. Además, si pasó, pues ya pasó y no pudimos evitarlo. Bueno, independientemente de eso, ¿ya viste que mi mamá y tu papá salieron anoche? ¿Tú no lo sabías? Me lo contó anoche mi mamá. Pero siento extraño que sea precisamente con tu papá con quien está empezando a salir. A ver si no todo queda en familia. No sé qué decirte. No sé si me gusta la idea o no y menos después de todo lo que te dijo mi mamá de mi papá. Pues yo tampoco lo sé. No sé si mi mamá realmente está interesada en tu papá o solo se está refugiando en él para olvidar a Osvaldo. Estaba tan emocionada por empezar a trabajar. Eso siempre es bueno. Ay, no te preocupes por mí. Yo en la florería que trabajaba llevaba todo el negocio. Sé usar varios programas en la computadora y... Y hablo inglés como un 80%. Uy, pues qué bueno. Eso es maravilloso porque sí tenemos algunos clientes extranjeros. Ven. Ay, mira. Ella es Lili, mi asistente. Ay, mucho gusto. Ella es Angélica y va a comenzar a trabajar con nosotros. Por favor, Lili, encárgate de ponerla al tanto de todo, ¿sí? Yo las dejo. Con permiso. ¿Te parece si empezamos por los clientes que está manejando Gisela dentro de la agencia? Sí, claro. ¿Me puede ser un minuto? Me urge hacer una llamada. Sí, claro. Mientras voy bajando los archivos. Sí. A ver, Lili quiere que tenga una junta con él para que le presente todos los estados financieros. Me molesta tener que hacerlo, pero como socio y como vicepresidente puede tener acceso a ellos. Sí, sí, lo sé, lo sé. Me pasa igual que a ti. Me molesta sobremanera tener que tratar con él. No le tengo ninguna confianza. Regálame un segundo nada más, pero me tengo que estar esto. Tenemos que irnos con pies de ploma. Es Angélica. Angélica, qué agradable sorpresa. Perdón, ¿no te interrumpo? No, 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 no. Tú puedes llamarme cuando quieras, no interrumpes nada. Gonzalo, quiero platicar contigo sobre un asunto importante. ¿Podríamos comer juntos hoy? Sí, por supuesto. ¿Te parece bien en el restaurante Brisas de aquí del hotel? Ay, preferiría que no fuera en el hotel. Me recomendaron un restaurante, La Sirena. ¿Podemos vernos ahí a las tres de la tarde? Por supuesto, ahí nos vemos. Un beso. Anoche cenamos y hoy quiere que comamos juntos. ¿No sientes que esa es una buena señal? Tranquila, abuela. ¡Mau! Hola. ¡Qué bueno que ya están aquí! ¿Ella? ¿Es tu abuela? Sí, Raquel. Sabes, la abuela Raquel. Mucho gusto, señora. Con permiso. Ella es mi mamá. Iliana. Encantada de conocerte, Raquel. No sabes las ganas que tenía de hacerlo. Gracias, Iliana. Ya verás lo bien que la vas a pasar aquí. Y lo buenas amigas que podemos ser. Me da mucho gusto verla aquí. Ay, muchísimas gracias. Espero que disfrute mucho su visita, señora Lara. Qué amable. Muchísimas gracias. Me saluda su familia, por favor. Gracias. Qué linda. La vemos pronto. Hasta luego. ¿Y cómo está la mujer más hermosa de este mundo? Me espantaste. Estoy bien. Sí, bien. Nada más así. ¿Y por qué no estás tan sonriente como tú hacías? Estoy bien, estoy sonriente. Nada más no dormí bien. Seguramente por lo que te dije anoche. Sí. Sí, sí, sí. Me quitó el sueño un poquito eso, la verdad. Ah, es que no debí de haberlo hecho. No debí de haberte dado el anillo ni comprometerme contigo hasta que este problema estuviera resuelto. No digas eso. Ay, nena, lo digo porque fui un tonto. Yo no te quería perder y me equivoqué. Esto no es justo para ti. Estoy siendo demasiado egoísta y creo que no lo debo de ser. ¿Sí? ¿Ese es la señora Julieta Olmedo? Sí, ¿quién eres tú? Yo soy Adriana Olmedo. ¿Quién? Soy la hija que tu hermano Adrián tuvo una espalla con Triana. No, 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 no. Eso no puede ser cierto. Te lo juro. Cuando él se murió, mi madre descubrió que estaba embarazada. Por eso ni él ni tú supieron de mi existencia. No, 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 no. No vas a pretender que te crea eso, ¿verdad? Es la verdad. Y lo único que me ha motivado en ir a Cancún es conocerte. Me trajo Jaime, tu buen marido. Y el padre de él, de Fabricio. ¿Fabricio? ¿Tú eres hijo de Jaime y Gisela? Así es. Tía, yo tenía muchas ganas de conocerte. Sé que nadie te quiere, pero yo sí. Porque al igual que tú, odio a todos los Murat. Y a que no me dejas A que te enamore una vez más Antes de que regreses a la puerta A que no A que no me dejas Que hago que recuerdes Y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas A que hago que se caiga las murallas de tu pena Que te desentendé